¿Cuáles son las ganas de la gente de la gaga? Con ganas de que esto salga, de que se ponga en valor la historia de la raga. ¿Cuál es la historia? Su historia es importantísima. Tenemos que ir a los tiempos de las tenencias, de los primeros castillos del reino de Pamplona, con el rey Alfonso el Batallador. Es la primera vez que sale a la raga hacia 1122 en un documento del monasterio de Leide. Pero incluso tendríamos que ir más atrás. Las excavaciones arqueológicas en los primeros años nos dieron cerámica altomedieval. Nos iríamos hasta el siglo VIII, siglo IX. Era una cerámica dibujada a peine en la parte exterior, muy característica del periodo. Todo lo que hemos estado viendo es que hay una evolución. Lo que era un castillo muy antiguo se destruyó y se construyó otro castillo más arriba. Y posteriormente lo que veis, el fuerte. El fuerte es del siglo XIX, de la época carlista. De los carlistas aquí hubo una gran cantidad de enfrentamientos. Mendigorría, Puente la Reina, Tafaya. Tenían sus fuertes. El de Tafaya era el fuerte de Santa Lucía. Mendigorría también estaba fortificada. Y la raga, desde luego. La iglesia de San Miguel y la fortificación de arriba y otras fortificaciones aledañas era para protegerse en tiempo de los carlistas y de los liberales. De hecho, nos han salido monedas, nos han salido elementos como botones de los soldados que estuvieron aquí. Y una vida. Una vida porque ese edificio que veis en la parte central era el edificio principal del fuerte. Sabemos por los planos que hubo una primera planta donde había habitaciones para los soldados de infantería y una segunda planta donde estaban los comandantes, los sargentos, también había soldados y eran zonas perfectamente diseñadas. Lo que veis en el centro es un patio, un patio de una vivienda que vemos que se entraba y tenía dos elevaciones y que por lo tanto era una zona respiradera para las diferentes salas. La puerta se situaba donde estaba el tejado y había ahí una bodega. Pensábamos que podía ser el arjibe y efectivamente podía serlo en un momento dado pero los planos nos sitúan el arjibe en ese lado. Empezamos, seguimos con las excavaciones y ya nos aparecía, pues bueno, partes del muro que vimos ahí y nos quedamos la duda de saber dónde estaba la iglesia de Santa María. Hay unas piedras que se han reutilizado en el fuerte que son románicas. Tienen unos dibujos muy característicos del románico jaqués. Es muy claro que vienen desde Jaca, por ahí por eso el nombre, acompañando el camino de Santiago y unas rosetas y unos adornos muy típicos de ese periodo. En ese ángulo aparecían tumbas, tumbas enterramientos que son anteriores al fuerte. Por lo tanto, no es nada de extrañar que la antigua capilla de Santa María se situara en este punto de ángulo. No lo sabemos, pero podría ser. Todos son cámaras. Hay gente que los sitúa más abajo, otras más arriba. Hoy os voy a enseñar lo que hemos investigado en esta campaña. Hemos ido por procesos, empezamos allá, luego hemos ido durante unos cuantos años aquí. Lo más bonito de todo es que el patrimonio se aproveche. A mí cuando me dice el ayuntamiento, cuando me comenta Carlos que la banda hace un trabajo aquí de que está la banda del pueblo tocando y que todo el pueblo está alrededor, como el año pasado, es una gozada. Lo importante de las ruinas que vayan saliendo es que tengan un reaprovechamiento y que la gente las pueda disfrutar. Y en eso estamos trabajando. El siguiente paso que hemos hecho a excavar o vamos al proceso de excavación es lo que os voy a enseñar hoy. Sí, es muy bonito. Deciros que ha salido un aljibe. ¿Qué es un aljibe? Es una cisterna, un depósito para recoger el agua de lluvia de los tejados. ¿Vale? Lo más importante, aparte de cómo está realizado, que es precioso, es que es el más largo de Navarra. Se dice, ostras, ¿estarás exagerando? No. He trabajado en los castillos de Irulegi, de Amayur, acompañando a Aranzadi. Y en otros castillos que hemos trabajado nosotros, el castillo de Estilla mide 8 metros de largo, el castillo de Monreal mide 8, este mide 12, 12 por 5 de anchura. Es una pasada. Es una pasada porque estamos hablando de muchos miles de litros de agua. Y os voy a explicar también cómo lo realizaron. Es una cosa muy bonita. En la misma campaña también ha salido la Puerta del Fuerte. Os voy a explicar cómo era. Y es de interés saber que esa puerta, que posiblemente tenga que ver con el castillo y que fuera reutilizada en época del fuerte, sea en un futuro una zona de entrada en este parque. Al final, el objetivo final es hacer esto un parque, un parque que vayamos por puntos con paneles indicando a la gente la historia de la raga en este punto, en el castillo, y que podamos hacer un recorrido muy bonito y que se pueda contemplar todo el paisaje desde aquí. Desde luego, y no es porque estemos aquí con vosotros, este paisaje que vemos de los meandros del río Arga, todo lo que estamos viendo hacia el sur, es pocos sitios en la zona de la ribera de Navarra o la zona meridional, vas a tener unos paisajes como este. Y la raga los tiene. Entonces, todo este parque hay que darle un uso y aprovecharlo. Yo creo que vamos en buen camino. Bueno, lo primero que vamos a hacer es bajar a la zona de la Puerta, que os la voy a explicar. Y segundo, vamos a bajar a la zona del Aljibe. Va a ser un rático. No vamos a estar aquí dando un poco la mariza. Va a ser bonito la forma de explicaros cómo se construyen los aljibees y qué interés tenemos con este aljibe. Y también la zona de la Puerta, porque tenía un puente elevadizo y os voy a explicar. Entonces, vamos a bajar por puntos. Vamos a bajar primero a la zona de la Puerta y luego bajaremos al aljibe. Venga, vamos para allá. Bueno, en el primer caso, deciros y explicaros la puerta de entrada de la fortificación. Donde vemos por aquí el camino, se dirigía hacia este punto. Si vemos aquí, vemos una zona de entrada que tiene como dos zonas de contrafuerte circulares. Una aquí que hemos sacado y otra aquí. Y dos agujeros de poste aquí. Importante, la entrada es esta. La entrada tenía un armazón de madera y un puente elevadizo que iba hacia allá. Está orientado fuera de posibles ataques que pudiera haber y el camino original se dirigía hacia allí, ¿vale? Por encima del aljibe. El aljibe es medieval, como lo voy a explicar. Y esto es quizás un reaprovechamiento más moderno. Todavía conserva la madera de pino que veis aquí. Esto es madera original del fuerte. Y aparecieron elementos como cerámica, incluso la parte de una lámpara de estas de gas, de petróleo. Incluso ahí, que posiblemente sería de los vigilantes. La forma de entrada era con un puente elevadizo. Como digo, hay dos marchones circulares que esta parte nos falta consolidar. Y subiría y bajaría la puerta. La gente entraba y en la zona que vemos ahí, posiblemente hubiera una zona de escaleras para acceder a la parte superior. Esta era la entrada, ¿vale? También ha salido una muralla, que veis aquí un muro con forma muy de taluz, en inclinación, que atraviesa toda la carretera hacia la zona del monte. Y que también sería bonito sacar, ¿no? El día que tengamos que bajar esto, pues posiblemente nos salga toda la muralla de lado a lado y la puerta la podamos rehacer un poquito para que la gente pueda subir por la puerta original. Eso va a quedar muy bonito. ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que desmontar esta parte del monte, tenemos que sacarlo fuera y que el camino tenga la doble opción de ir. Por ahí, si sacamos la muralla, la dejaremos por aquí y lo iremos estudiando. Pero que tenga la opción de dirigirse por aquí y subir al puente. Es muy bonito el aspecto simbólico de entrar a un sitio por una puerta. La misma puerta que habrán entrado soldados, habrán entrado responsables, gente antigua del pueblo que haya estado trabajando aquí y que ha pasado por aquí, antepasados. Y entrar por el mismo sitio siempre es muy simbólico. Entonces, lo que tenemos que hacer este año aún nos queda desmontar un poco esta parte del monte para que quede visible desde la zona del aljide. Y más adelante pondremos una señalización explicando todo lo que es la puerta. Si tenéis alguna pregunta me interrumpís. No penséis que tenéis que estar calladillos hasta que yo termine. Cualquier duda, cualquier pregunta me decís. ¿Del castillo es posible que estuviera aquí la puerta? Es posible. Hay documentación que nos habla que estaba situada hacia este frente junto a unas torres. No podemos descartar incluso que esta torre, esta forma de torre, pudiera ser medieval y luego readaptada para hacer el fuerte carlista. No lo sabemos. Pero lo cierto es que tiene una forma muy característica. Una forma circular aquí. Y aquí veis el arranque también de las piedras. Y como eso, imaginaros que sería otra paralela. Y la zona de entrada es aquí. Y esta parte es como una, pensamos, una habitación de cuerpo de guardia de alguien que controlaba la puerta, vigilaba o tenía una pequeña estancia ahí entre la muralla y lo que es la zona de entrada. Más o menos podríamos pensar que es así. Como veis las piedras son típicas calizas y caliza de yeso que están muy bien trabajadas. Todo es un trabajo de caldería en un aspecto que es difícil de hacerlo, ¿vale? Sin embargo, las piedras de contrafuerte las utilizan pequeñitas. Es una construcción más de una. Es una construcción más de una. Luchar la masa al exterior para, sobre todo, filtrar las humedaderas. Ah, y un último detalle de la puerta que es muy bonito, es este vierteaguas. Si veis, lo han hecho con dos terrazos, una alosa y la función era sacar el agua hacia el exterior. Es una cosa muy bonita porque se ve perfectamente el interés que tenían de sacar el agua y evacuar de las murallas. El principal enemigo de una muralla o una construcción es el agua. Siempre había que evacuarlo. Por eso siempre el interés, como hay agujeros en la muralla, van a sacar el agua o vierteaguas como el que estáis viendo, ¿vale? Una pregunta. Todos a la vez. Como os he dicho, es un aljibe que es el más grande de Navarra. Aunque suene un poco así de panfarrón, es cierto. Porque están privados todos. ¿Yaki, qué altura tiene? La altura, ahora mismo, las paredes más altas las tenemos en 4 metros de altura. Pero imaginaos las bóvedas. Os voy a explicar para que veáis cómo está construido. Primero lo que veis aquí de esta parte son rozas donde había arcos, pajeros, unos arcos de piedra que los he desmontado para utilizar en el fuerte. Son columnas que van haciendo una forma, imaginaos, de arco gótico. Se ha acabado un poquito en punta y sujetado a la bóveda. Pues tenemos tres grandes arcos. En las rozas de aquí, a lo mejor de ahí no lo veis, pero es una, dos, tres. Y ahí está el fondo o la parte final del árbitro, ¿vale? Es un habitáculo totalmente sellado. ¿Cómo lo realizaron? Fijaros qué cosa más bonita que se ve hasta las marcas de paletín. Le obligaron la argamasa en este punto, con la punta del paletín, para que se introdujera muy bien en las piedras. Eso es precioso. Tiene dos partes del lucido. Lo vemos aquí. La primera parte de argamasa que meten y luego con la llana hacen el lucido. Ese lucido lo hacen con teja molida. ¿Por qué la teja molida? Es del tiempo de los romanos. La teja molida tiene dos funciones. Ensella muy bien contra el agua todo lo que es una argamasa, lo estanca muy bien. Y el segundo aspecto, el agua almacenada, sobre todo la deja más sana, evita su crucifacción, la conserva mucho mejor. El efecto de la cal, el efecto de la almagra o de la teja molida, lo que son las bacterias y todos los chichillos que pueden salir, les afecta y se mueren. Por lo tanto, el agua es más saludable. Eso lo aplicaron los romanos con el locus signum que hablaban, que era con teja molida. Está perfectamente representado. Bueno, lo siguiente que hicieron fue una especie de enlosado. Por ahí vemos una parte de enlosado. Deciros que esta parte que veis al fondo ha desaparecido y ya luego os explicaré el porqué. Primero un enlosado, después una capa de tierra con teja molida, una arena, sobre todo arenas. Tercero echaron lodo para igualar y cuarto aplicaron yeso, como veis este suelo blanco, esta solera, no es el yeso. Dos aspectos. Lo primero, este aljibe, ¿cuándo se construyó? Hicimos unas dataciones en la base de las columnas y nos salió en el siglo XIV-XIII. Y ahora viene una parte de la historia de la raga muy bonita. En 1300... No os vais a dormir, pero ahora es bonito, porque al final es polo, ¿no? En 1365 hubo un conflicto entre... Fíjate, nos vamos a ir a la gran desgambada de los 100 años, entre Francia e Inglaterra. Hubo estacazos, parte de Francia formaba parte del reino inglés y lucharon entre ambos monarcas. De hecho, Navarra también tuvo una participación. Pero bueno, lo cierto es que en tiempo del rey Carlos II, el llamado el malo, que no está bien el nombre, lo aplicó un historiador, pero no tiene nada que ver, pues tuvo que jugar entre un lado y otro. Entre estar a favor de Francia y estar a favor de Inglaterra para que a Navarra no le afectara. Y es que Navarra tenía también posesiones en la comunidad de Francia, formaba parte del rey de Navarra. Total, que era una partida de ajedrez. Lo cierto es que en un momento dado, esa guerra se trasladó a Castilla. Esa guerra entre Francia e Inglaterra se trasladó a Castilla. Hubo dos reyes en Castilla, dos pretendientes, uno de Enrique de Trastamara y otro Pedro el Cruel. Y lucharon por el trono de Castilla. Entonces, ambos reyes solicitaron la ayuda de sus aliados. Enrique de Trastamara era aliado de Francia y Pedro el Cruel aliado de Navarra y de Inglaterra. Total, que la condición de que vinieran aquí tropas a ayudar a ambos reyes de Castilla es que pasaran grandes ejércitos de Francia hacia Castilla, pasando por Navarra. Y el rey Carlos II, asustado de que tropas mercenarias pasaran desde los tres valles a través de la Pamplona por la ribera hacia Castilla, avisó a todos los pueblos de la ribera de que se tenían que proteger. Y ahí es lo interesante. Tenemos documentos en los cuales dicen que los habitantes de la Raga y los habitantes de la Mintana tenían que vivir juntos en el Castillo de la Raga. Allí se decía que el alcalde Arcaide, que era Miguel de Castillo, tenía que ordenar las reparaciones de todo lo que tenía que hacer para que la gente viviera dentro. Y también el alcalde, que es el responsable del sustento, el anterior a Carlos actual, se le llamaba García López, que era un poco también ordenado por el rey, de que alegrar a la gente las pimientas y que cubieran alrededor del Castillo, en una zona anexa al Castillo. Y aquí es donde encaja el alcalde. Tenía que dar de beber agua a los habitantes de la Raga y a los de Berbintana, y por eso la datación nos sale de esa fecha, del siglo XIV. Y es muy bonito porque por aquí pasó a la gente a suministrarse de agua durante el tiempo de la llegada de tropas extranjeras. Y estuvieron encerrados durante meses hasta que el rey dijo podéis volver a Berbintana y podéis seguir en la Raga con vuestras labores. Y el aljibe poquito a poquito era muy grande y pasó a desuso. En tiempo del fuerte no se usó este aljibe, se destruyó estas paredes que vemos aquí, prácticamente hasta aquí, hasta esta zona, porque se respetó esa parte para que sirviera como de puente para acceso al Castillo y esta parte como punto defensivo contra fuerte del talud. Evitar, sobre todo, que el talud iría hacia abajo, pues mantuvieron esta pared intacta, pero el resto lo destruyeron. Se llevaron las piedras de la bóveda y se llevaron las piedras, que vemos de las columnas, se las llevaron al Castillo para sus construcciones. Del aljibe, pues tenemos datos interesantes y sabemos, por ejemplo, en los aljibes de Navarra cómo se construían, quienes participaban, había maestros expertos en aljibes y todo el proceso de construcción tenemos varias documentaciones sobre eso. Pero lo bonito de esto es que ya veis que se conserva parte, el suelo, aquí tenemos un peor estado, pero aquí, sobre todo, en esta parte la tenemos en muy buen estado dentro de lo que es, ¿no?, en arqueología. O sea, tener metros de altura, tenemos hasta 4 metros de altura, está muy bien, no es normal, ¿eh? De normal se encuentran solamente, pues, poquita altura y en mal estado en lugares que es como este, ¿no?, como zona de taludadas y... Y bueno, ahora viene el problema de cómo conservarlo, qué hacer para preservarlo, para que se mantenga, ¿no? Tenemos muchos debates, muchas dudas y hemos solicitado a los técnicos del Píncipe de Viana, a los técnicos de arquitectura, a ver, que vengan aquí, que nos echen una mano para ver cómo hacerlo de cara a que se consola. Y este es un poquito el tema. El tema es que la gente que venga a ver el fuerte, que venga a ver todo lo que es la historia de Navarra, pues, se contemple en un aljibes, pues, importante, ¿no?, en la historia. Y por la puerta del tren, y en tren también al fuerte. Y eso es un poco lo que os puedo contar de este aljibes. Ha costado sacarlo, se saca primero, se extrae lo mayor, el relleno con máquina, y llegados a un punto, para evitar que se estropearan las paredes, que las marcara la máquina, lo hacemos todo a mano. Toda la retirada que vemos adosada a las paredes y todo el fondo lo hacemos a mano. Desgraciadamente, lo que es el suelo de yeso se nos queda hasta por aquí. El resto, pues, ya prácticamente ha desaparecido, ¿no? Y una de las ideas bonitas es incluso mantener el suelo de yeso o avanzar un poquito con él hasta practicar una evacuación al exterior. Pero son ya películas, ¿no? Al final son ideas que vamos recogiendo y a ver cuál es la que más nos dejan hacer, sobre todo. Y también la más interesante para que se pueda ver. Gracias al suelo de Hebrea, pues, ha conservado esta parte. Esa parte es la más dudosa de cómo se pueda conservar y quizás tengamos que hacer algún tipo de tapial o contención de alguna forma para mantenerlo. Es un poco lo que tenemos. Luego, la plaza de allá, que se ha hecho con las terrenas, tenemos un mirador que es una pasada, de todo el mirador de labra, que desde aquí es espectacular. O sea, podemos encuadrar esta visita del aljibe con una zona de parte ahí, con unos bancos que se puede ver. Que tenemos, la verdad, la vista hacia el sur desde allá es muy bonita. Y explicando la historia con paneles. Esa es un poco la función final del aljibe o de esta zona de arqueología. Por un lado, la muralla del castillo, que estaría ahí arriba y por otro lado, la del recinto anexo, o el castillazo que llamaban, o la parte del castillo afuera, que era realmente una muralla defensiva, que habrá desaparecido. Hay muchas cosas que se han reclutado, pues para acordaros, los documentos. Hace poco, Carlos me mandó el documento de 1760, donde hay documentos que se llama piedra, se subasta, se lleva, los vecinos se la llevan, hay obligación casi de llevarse la piedra del castillo para construir, porque realmente estorbaba. O sea, había mucha piedra. De tal forma que el fuerte, mucha construcción, al lado de la piedra, ha sido hecha con reivindicaciones de piedras dentro de un lugar. Es una construcción muy pobre. El fuerte se construyó a finales de 19 para cerrar a la cárcel de 1836 y 1870, sobre todo hacia el 70. Hay documentos en que se desinsiste a los ingenieros y a los soldados capitales que había aquí, que se dieran rapidez, porque acabaron las puertas y las sobras del fuerte de la raga, porque tenía objeto. Costaba, costaba. Entonces se hicieron una construcción de urgencia. Fue muchas cosas que vemos en el plano. El plano es un diseño de 1836, pero el fuerte se hizo en los años 70. Pocas cosas hay como el plano al 100%. Todas son muy reformadas, porque era una construcción a todo correr.